Hola, si estás viendo este video es porque alguien quiere hacer negocio contigo. Pero antes de poner un negocio, es importante considerar a qué mercado te vas a dirigir y cuáles son las tendencias en las que se van a basar tu negocio. Hoy día te voy a presentar algunas de las tendencias más grandes que se están llevando a cabo en Perú, Latinoamérica y el mundo en general. Empecemos con Perú. Este año, las Naciones Unidas lanzó el World Happiness Report, o el Informe Mundial de la Felicidad. Este informe fue hecho por el economista Jeffrey Sachs, quien utilizó ciertos criterios para elaborar este informe de cuán felices eran los integrantes de los países a nivel mundial. Él basó su informe en lo siguiente. La esperanza de vida que tienen las personas de un país. ¿Cuál es la percepción de corrupción que tienen esas personas? El PBI per cápita. El soporte social que tiene el país. ¿Y cuál es la percepción de generosidad que existe en el país? Ahora, un punto muy interesante que utilizó el economista Sachs para analizar la felicidad que hay en diferentes países es ¿Qué tan libres se sienten las personas de poder tomar decisiones? ¿Cuál es la percepción de libertad que tienen las personas? Al hacer este ranking mundial de la felicidad, las Naciones Unidas reportó que Perú figura como el país menos feliz de Sudamérica. Entonces, la primera tendencia que se puede ver que se está llevando a cabo en el país es que existe una desconformidad con la situación actual. Las personas no están contentas con la realidad que están viviendo y hay una busca de libertad. Ahora, a pesar de que muchos peruanos no estén conformes con la situación que están viviendo, siguen adelante, siguen luchando por lograr algo mejor. Están en la búsqueda de oportunidades y soluciones que les darán la libertad de tomar las decisiones que desean tomar en la vida. Esta es la primera tendencia que se ve, que se está llevando a cabo en el Perú y en muchos países de Latinoamérica y a nivel mundial. Otra tendencia que podemos ver que se está llevando a cabo se basa en la siguiente información. En los periódicos, revistas, programas de televisión y radio se ven más información como la que se presenta en pantalla. 10 claves para bajar de peso, cuánto azúcar se esconde en la comida, las 4 enfermedades que el brócoli puede combatir. Este año también pudimos ver que el presidente promulgó la ley de promoción de la alimentación saludable. Más conocida como la ley de la comida chatarra. Se puede ver que hubo y hay un interés a nivel nacional de mejorar los hábitos de consumo de las personas del país. Hay una mayor preocupación por la salud. Podemos ver que empresas que generaron miles de millones de dólares por vender comida no saludable ahora venden ensaladas y yogur. La cajita feliz, por ejemplo, ahora viene con fruta fresca. A raíz de esta tendencia en la salud, tenemos más información sobre los efectos de exceso de azúcar. Debilita las defensas contra las enfermedades infecciosas. Interfiere con la absorción de calcio y de magnesio. Exceso de azúcar en los niños provoca hiperactividad, ansiedad, dificultad para concentrarse e irritabilidad. Aumenta el colesterol malo. Hay una pérdida de elasticidad y de funcionalidad de los tejidos. Alimenta las células cancerígenas. Un exceso de azúcar puede debilitar la vista, causar acidez e indigestión. Por lo tanto, podemos ver claramente que otra tendencia que se está llevando a cabo a nivel mundial es que hay mayor información y conciencia al cuidado de la salud. Podemos ver que este interés no es solo de las personas mismas, pero también de los gobiernos. Al analizar una oportunidad de negocio, es importante identificar qué tendencia vas a aprovechar y cuál es el mercado al que te vas a dirigir. Actualmente podemos ver dos mega tendencias. La desconformidad con la situación actual, que se ve en una búsqueda de libertad y el hecho que hay mayor información y conciencia del cuidado de la salud. Una empresa peruana que está tomando completa ventaja de estas dos tendencias es Fusion. Fusion es una empresa peruana que tiene más de 10 años utilizando la biotecnología para extraer nutrientes de hierbas, plantas y frutas de las regiones andinas, amazónicas y orientales para crear bebidas inteligentes y funcionales. Bebidas que pueden tomar madres gestantes, niños, personas que hacen deportes, personas con estrés, personas con sobrepeso y muchas, muchas personas más. Vimos que ahora hay mayor conciencia del cuidado de la salud y a medida que consumidores se van informando empiezan a buscar alternativas. La primera opción ya no es tomar un frappuccino que contiene 47 gramos de azúcar o una lata de gaseosa que tiene 50 gramos de azúcar. Anteriormente vimos los malos efectos del consumo excesivo del azúcar y es por eso que padres de familia piensan dos veces antes de darle a sus hijos leche chocolatada que tienen casi 12 cucharadas de azúcar. Personas que hacen deporte. Ahora saben que una botella de Gatorade o Sporade contiene 10 cucharadas de azúcar por lo que no les va a ayudar con su rendimiento deportivo. Es por esta tendencia y el cambio en los hábitos de consumo de las personas que Coca-Cola ya fue superada como la marca más valiosa del mundo. Antes de ser superada esta marca tenía más de 10 años como la marca más valiosa del mundo pero a raíz de la tendencia a la salud ahora es otra la realidad. Es por ahora probable que tú mismo te hayas dado cuenta de los efectos de la gaseosa en tu organismo y hayas optado por tomar otras bebidas. Tetra Pak reporta que crece el consumo de jugos, néctares y bebidas saborizadas. América Economía reporta que 2012 fue particularmente favorable para el sector de bebidas no alcohólicas en el Perú. Nuevamente se puede ver un mayor interés en el mercado por productos más saludables. El Instituto Nacional de Estadística informa que crece 9% en promedio por año el mercado de bebidas en nuestro país. Este titular lee Demanda por bebidas saludables crece más rápido que gaseosa. El consumidor peruano se está yendo cada vez más a productos saludables y novedosos según AG Group. Este es el mercado de Fusion, el mercado de las bebidas. Y tomando ventaja de las tendencias antes mencionadas, es que la empresa ha podido gozar de un crecimiento radical y sostenible en los últimos 3 años. Fusion empezó la primera semana de 2012 generando 220 mil dólares en ventas semanal. Cerró el primer semestre de 2013 con casi medio millón de dólares en ventas semanal. Empezó el segundo semestre con 2 millones de dólares en ventas mensual. Y la proyección para 2014 es generar 4 millones de dólares en ventas mensual. ¿Cómo es que los integrantes de esta empresa peruana han logrado este tipo de crecimiento? Tomando ventaja de la mega tendencia de que ahora hay mayor información y conciencia del cuidado de la salud. La otra tendencia que Fusion está aprovechando es la desconformidad con la situación actual que están viviendo muchas personas. Esto lo hace porque es una empresa de network marketing. Una empresa que trabaja bajo un sistema que le da la oportunidad a muchas personas a mejorar su situación económica. En 2012 la industria de network marketing generó 167 mil millones de dólares en ventas. Estas ventas superaron las ventas del fútbol americano, la industria de la música, la venta de videojuegos y hasta la industria del cine. ¿Por qué? Porque ahora la economía y el mundo de los negocios ha cambiado. Empresas están cambiando sus sistemas de trabajo y ya no es costumbre mantener un trabajador por 30 o 40 años y esperar a que se jubile. La tecnología está reemplazando puestos de trabajo y el crecimiento en la fuerza laboral hace que no sea necesario ofrecer sueldos muy elevados. Un claro ejemplo es el despido de 4,500 personas este año por la empresa BlackBerry. Esos puestos de trabajo nunca van a regresar y las personas tienen que buscar alternativas. Es por esto que network marketing se conoce como el negocio del siglo XXI. Robert Kiyosaki, autor de Padre rico, padre pobre, explica que en la economía de hoy en día una de las mejores maneras de generar ingresos pasivos es por medio de una empresa de network marketing. Él explica que las personas más ricas del mundo construyen redes. Los demás están programados para buscar empleo. Robert Kiyosaki, junto con multimillonario Donald Trump, han escrito un libro sobre por qué ellos recomiendan network marketing como un buen modelo de trabajo para personas que buscan una buena oportunidad de negocio que no tienen un riesgo alto. Deionario Warren Buffett explica que la mejor inversión que hizo fue en una empresa de network marketing. Stephen Covey, autor de los 7 hábitos de las personas más eficaces, también recomienda y habla de las ventajas de participar en una empresa de network marketing. Estos empresarios explican que network marketing es una de las mejores opciones que tienen las personas para lograr libertad o independencia financiera. Si nosotros buscamos este término en una enciclopedia dice relacionado con la libertad financiera se utiliza el término ingreso pasivo como aquella fuente de ingreso que no requiere de actividad para recibirla por parte del beneficiario. El enciclopedia lista varias maneras de generar ingresos pasivos, pueden ser intereses generados en cuentas bancarias, dividendos de acciones o bonos, renta procedente de adquiere de bienes inertes, propiedad intelectual por regalías o patentes y también como ingreso pasivo figura network marketing. En 2013 se lanzó la lista de las empresas más grandes de network marketing a nivel mundial. En los top 6 podemos encontrar monstruos como Amway, Avon, Herbalife. Amway generó 11 mil millones de dólares en 2012, Avon 10 mil millones de dólares, Herbalife más de 4 mil millones de dólares. Ahora algo muy interesante de los top 6 empresas de network marketing es que 4 son de Estados Unidos. Mayormente las empresas de network marketing crecen en el extranjero y después llegan a los países de Latinoamérica. Pero si vamos a los top 10 empresas más grandes de network marketing a nivel mundial, tenemos a una empresa peruana, Belcorp, liderada por Eduardo Belmont y con ingresos de casi 2 mil millones de dólares anual. Esto confirma la tendencia que vimos anteriormente, la búsqueda de libertad que se ve en el Perú y el deseo de vivir una vida mejor. Ahora si vamos a los top 20 empresas de network marketing a nivel mundial, encontramos otra empresa peruana, Janbal International, con Fernando Belmont a la cabeza y una red que generó en 2012 815 millones de dólares. ¿Cómo están generando ingresos tan grandes estos señores? Sencillamente están tomando ventaja de una mega tendencia que está sucediendo en el país, en Latinoamérica y en el mundo en general. Las personas ahora están en busca de algo más y estos empresarios han sabido aprovecharlo. Este año Ford lanzó su lista de billonarios a nivel mundial y es un gusto poder decir que tenemos 10 peruanos entre los billonarios del mundo. Vamos a ver quiénes son. Tenemos a Carlos Rodríguez Pastor, presidente del Interbank, con una fortuna de más de 3 mil millones de dólares. También a Eduardo Holsching y Alberto Benavides, presidente y fundador de dos grupos mineros, con fortunas de más de 2 mil millones de dólares cada uno. Después tenemos a Mario Brescia, del conglomerado empresarial Grupo Breca. Y los Rodríguez Rodríguez, del Grupo Gloria, con fortunas de más de mil millones de dólares. ¿Pero quién es el hombre más rico del país? ¿Quién tiene la fortuna más grande del Perú? Eduardo Belman, con su empresa de network marketing Belcorp y una fortuna de más de 6 mil millones de dólares. El doble de la fortuna del presidente del directorio de Interbank y tres veces más que las fortunas de los señores que participan en actividades mineras. Belman ha identificado una clara tendencia en el mercado y la está aprovechando al máximo. Fusion está tomando ventaja de la misma tendencia, pero a la vez agregándole la poderosa tendencia de la salud y dirigiéndose a un mercado en pleno crecimiento. Es por esto que Fusion ha podido gozar de un incremento tan fuerte en sus ventas. Es por esto que esta empresa peruana, que actualmente se encuentra en 10 países a nivel mundial, se puede proyectar a generar 4 millones de dólares en ventas mensuales en 2014. Ahora, 4 millones de dólares en ventas mensuales puede sonar como mucho, pero estamos hablando de casi 50 millones de dólares en el 2014. Si lo comparamos con los ingresos que actualmente está generando otra empresa peruana, queda claro que hay mucho espacio para crecer y todavía muchos ingresos por generar. ¿Cómo? Tomando ventaja de dos mega tendencias que actualmente se están llevando a cabo en Latinoamérica y en el mundo. Las empresas de Network Marketing son sumamente poderosas porque reparten una gran cantidad de sus utilidades con las personas que conforman la red. Le dan una verdadera oportunidad a las personas que trabajan con la empresa a generar grandes ingresos basados en un sistema justo que reconoce a los que mejores resultados tienen. Algo que no siempre sucede en una empresa tradicional. Es por esto que Network Marketing se conoce como el negocio del siglo XXI. La persona que te dio este video está generando ingresos con Fusion y puede compartir contigo una estrategia concreta y directa para que tú también lo puedas hacer. Te puedes comunicar con él o ella inmediatamente para saber los detalles. Si sientes que te falta más información para que puedas tomar una buena decisión, te invito a revisar los otros videos en este DVD para así analizar si esta oportunidad es para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!